¿Cómo les va? ¿Un año más, Iván? Iván 90 y... En el 29 cumplimos los 100, te puedo decir. Estamos cada vez más cerca de los 100. Bueno, y... Tiene que ser un año de comienzo de festejo para llegar a los 100 años. Y bueno, faltan, faltan 4 o 5 todavía. No, más, 5 o 6 creo que faltan para llegar a los 100. Pero no, no, sí, bien, bien, bien. Un nuevo comienzo, como todos los años, y... Cada año yo creo que mejor. Con más gente, con más equipo, con más entusiasmo de todos, de las familias. Y con el apoyo de Salto, de la gente, de la comunidad que nos acompaña. Bueno, como siempre digo, trabajamos juntos con todo el municipio. Somos un gran equipo. Hablo de la totalidad, de todas las áreas. Y bueno, felices de empezar otra vez. Estábamos todos esperando ese momento. Bueno, muy felices de estar, como decía Andrés, trabajando en equipo. El intendente siempre, nunca dudó, mejor dicho, de que había que hacer lo que estamos haciendo dentro de la escuela de música. En la confianza de Andrés en todos estos años. Este es el noveno año que estamos empezando, desde que estamos en la gestión, un ciclo más. Y no es uno más, porque nos enfrentamos a un año súper complejo en cuanto a lo económico, en cuanto a lo social. Pero no cabe duda que la inversión en educación, la inversión en educación artística, es un recurso muy bien invertido y pensado a largo plazo para todas las personas de Salto. Es totalmente abierta a la comunidad y gratuito para las personas que quieran tomar clases aquí. Así que, como decía Andrés en el acto, la escuela está abierta para todos Salto, para quienes quieran venir a conocer, a visitar, a participar. Aquí se los va a recibir con mucho afecto. Lo bueno es que cada vez ampliamos más la oferta para adultos. Tenían poquitas cositas ahora ahí, desde canto, guitarra, lutería, aprender a construir y reparar instrumentos, a participar de agrupaciones donde se toca echar algo que nací, pero no tienen que saber. Es pasarla bien, no buscamos el profesionalismo, sino que la gente se apropie del espacio y la pase bien, se divierta, es eso, no es más que eso. Y hay otras ofertas más que yo... Bueno, flauta, traversa, agregamos este año, agregamos trompeta también. Bueno, tienen que venir, acercarse y preguntar, porque ya me olvido todo lo que hay para los adultos. Sí, yo te iba a preguntar, ¿los talleres se ampliaron? Sí, sí, por supuesto, este año hay muchos más talleres. Somos más, hay algunos profes más que el año pasado, por suerte. Y bueno, bien, estamos esperando que se siga acercando al gesto. Igual, de cualquier manera, se han notado muchísimos chicos y muchos adultos vinieron este año. Muchos más que el año pasado. ¿De lunes a viernes, horarios? El horario está abierto de 8 a 2 a 2 de la tarde. De 8 a 2 de la tarde, una hora está cerrada solamente. A las 3 se vuelve a abrir y se cierra a las 9 de la noche. Y los sábados está abierto de las 9 hasta la 1 de la tarde. Bueno, lo mejor para ustedes este año y a seguir sumando gente. Bueno, gracias, invitamos a la gente de Salto. Y si no quieren participar, que vengan a conocer la escuela, que es de ellos, es de la gente. Gracias. A ustedes. A ustedes.